El meridiano es sus favoritos, se los trajimos. Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente. Qué privilegio el de tu audiencia. A esta edad, muy pocas cosas hace que se me pare el... Sería el drogadicto del... El drogadicto. A mí se lo apelan todos. Pero nosotros siempre, desde siempre, nos gustaba el foco. Ya ellos, por ejemplo, ya reclamaban a los artistas que nosotras... Digo, a los videos que reaccionaban, que nosotros no lo reclamábamos. Sinceramente, para dar una opinión del gobierno, yo creo que tienes que saber exactamente qué está pasando. Ahora estamos abriendo un portal por ahí. Habríamos aparecido... Y viendas, ¿no? Bueno, chicos, aquí ya nos encontramos con los Tuexy, Elmer y Diana. Ustedes pueden creer que me hicieron venir desde tierras estadounidenses, desde Nueva Jersey. Los vine a buscar a este rincón del mundo, muchachos. Esos quieren mucho estanteristas. Así es, la verdad que sí. No, 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 que es esto tan terrible. No, mentira. Así que aquí venimos al Cuatorreo, echar un poquito de chisme, contarles que las maravillosas redes sociales y YouTube me permitió conocerlos. Los suscriptores, tienes que reaccionar a estas canciones de ellos. Y yo, hagámosle. Y después ustedes... Éramos nosotros. Tenemos como una granjita ahí que... Los bots. Sí, 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 reacciona. Dentro de todas las cosas que hago en YouTube, pues también creo contenido propio, pero también hago reacciones. Y entonces ahí me los encontré y dije, wow, o sea, estos temas están muy brutales. Gracias. Así que por eso resultamos en estas. Y aquí andamos para hablar un ratito con ustedes, chicos. Y bueno, pues empezamos por el comienzo. ¿Qué hacen aquí? Ah, no, mentira. ¿Cómo vi que resultaron aquí? Porque me estaban contando que son de otra área. Así es, de hecho, sí, tiene razón, Alexa, lo que dice. Nos vino a encontrar a un rincón del país. O sea, el mío que dice. Sí, sí, sí. Y estamos nosotros también muy lejos de nuestra tierra, de donde somos originarios. Ahorita nos encontramos aquí. Es Huasca de Ocampo, Hidalgo, pero es una comunidad que era lo que no sabemos nosotros también cómo se llama realmente. Porque Huasca es el pueblo que está aquí como a 10, 15 minutos. Así es. Pero aquí ya es otra comunidad, ¿verdad? Entonces aquí, y aprovecho para hacerle el comercial a nuestro amigo, estamos en, se llama El Principio, ¿verdad? En las cabañas de El Principio, ahí se pueden, ahí lo pueden buscar. Está padrísimo, ya te tocó conocerlo. Y nos venimos para acá porque te platicábamos que la zona en la que somos nosotros hace mucho calor. Ahorita es una zona donde está demasiado caliente en todos los sentidos. Entonces, pues decidimos venirnos para acá un poquito, ¿verdad? A estar, a respirar otro tipo de aire más fresco. Y a buscar esa inspiración porque estamos trabajando sobre nuestro nuevo programa. Estamos haciendo un álbum, el nuevo álbum de El Meridiano, los Tuexi. El Meridiano son nuestros personajes, obviamente. El Ernesto y yo soy Diego, somos los Tuexi, así nos apellidamos. Y estamos trabajando sobre el nuevo álbum y la verdad que va muy bien. Que, por cierto, una vez que tengamos el nuevo álbum, pues te lo vamos a pasar antes para que lo vean. Vamos a hacer promoción. Vamos a hacer promoción contigo. Vamos a ser exclusivas a ti. Claro que sí. Por eso, escuchando una de sus últimas canciones que ya la siento con un ritmito nuevo. Le están metiendo otro ritmito, no solamente así al rap rastito, sino que sentí por ahí. Ah, sí, bueno, yo creo que Corrido Tumbado es otro sonido más regional. Más como de acá, de México. Que hoy día está haciendo todo un género. Sí, sí, apenas iba por allá. Ahorita el máximo exponente, bueno, yo creo que debe ser el Espeso Pluma, que es mexicano. Y que también trascendió y todo. Y pues también es parte de algo que nosotros siempre hemos pensado y querido, que es como llegar a la música de diferentes formas y no solo casarnos con algo, ¿verdad? Entonces nos damos la oportunidad y a veces lo hacemos hasta intencional de decir, quiero probar dentro de lo mismo que estamos haciendo, dentro del mismo género, dentro de nuestra misma esencia, quiero meterle otro ritmo, meterle otro cotorrego. Nosotros nos consideramos artistas o músicos o compositores. Ya te vengo a dar la lección, en nombre de mi gente, de mi pueblo, mi nación. Primeramente, viva México, cabrón. Es lo primero que voy a decir en mi canción. Creíamos que eran mexas del otro lado del río. Antes que tener que ser como raperos o del género. Es que yo también salen. Antes de considerarnos como raperos o una cosa así, pues te digo, somos como, nos gustan todos los géneros, de todos los que se puedan experimentar lo hacemos. El rap se nos acomoda porque creemos que ahí puedes hacer un poco de catarsis con las letras, es un poco más cómodo para poder decir y explayarte y sacar todo, pero realmente nosotros traemos una escuela de bailadas, de cumbias, de norteñas, vallenato incluso. O sea, nos gusta todo. Y nos gusta, en nuestro playlist literal está variadísimo. O sea, escuchamos de todo. Entonces, como que buscamos agarrar lo que nos llama la atención de aquí, lo que nos llama la atención de acá, e incluso buscar hacer cierto tipo de mezclas o fusiones. Para los que son muy puristas, a lo mejor no les sabe gustar para nada lo que hacemos, porque el que es muy estudiado, muy purista, lo que marca el librito es no mezcles esto, no mezcles aquello, no te atrevas a hacerle esto. En realidad creemos que el público, al final de cuentas, pues es el que termina diciendo, me gusta o no me gusta, y hemos aprendido que hay un mundo de público. Entonces, a alguien le vas a gustar. Entonces, con esa nos vamos nosotros. Además, de que con el tema de rap, la gente siempre está como, sí, es un género, la crítica social, y cómo te vas a mezclar con estos otros de los que no nos gustan, el reggaetón. Bueno, pero por ejemplo, tal cual, Alexa, nosotros, si te das cuenta, pues no somos el rapero, físicamente, ni en la apariencia del lucro. O sea, no nos consideramos, ni tampoco somos los que venimos real, a lo que ellos se refieren como reales. Es que creemos que no tiene nada que ver la cosa con la imagen. O sea, ayuda o a lo mejor está más fácil que entres en este estereotipo de, ah, es el rapero. Pero en realidad, pues es como suena. Y ahí es donde creemos que sí somos raperos, ¿verdad? Ahí sí sabemos que lo que hacemos está pareciéndose. Hay diferentes, ¿no? Están estos que mantienen como la esencia total, ¿no? El Gangster o el OG, que se le llama, que dice yo soy de calle y soy, este, aparte, lo que vivo, lo que estoy diciendo de que armas y violencia y todo eso, aparte lo vivo y todas esas cosas. O lo viví, me mataron amigos, estuve en las pandillas. No es nuestro caso. Hay gente que crece con eso y que siente que eso es el rap, ¿verdad? Y está bien, o sea, no tenemos nosotros... Nosotros nos gusta la música del género y lo hacemos y lo ahorramos y, pues, mientras suene como suene y mientras haya gente que le guste, lo vamos a hacer. Y admiramos a todos los tipos de raperos, al que es bien así, es underground totalmente y al que es más comercial, no somos, o sea, no nos afecta ni uno ni uno. Entonces, así nos estamos tranquilas, por así decirlo. Bueno, hablemos un poquito de las raíces. ¿Cómo fue que ustedes desde niños empezaron a involucrarse en el tema musical, en su familia, o simplemente tenían seis años y empezaron a componer ahí sus letras y ya es nato? Porque en muchas ocasiones ni siquiera hay una influencia en la familia. Sí, 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 claro. Si no, pues, encontraron su camino musical o cómo fue la cuestión. Sí, en nuestra familia no hay, no hay como figuras grandes que tú digas, ah, es que él es músico, yo lo voy a seguir. No es alguno que otro tío, ¿verdad? Que toca, otro es apasionado de la música como en toda la familia. Toca la guitarra, ahí, o sea, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya. Pero nosotros siempre, desde siempre, fuimos, nos gustaba el foco, nos gustaba la atención, ¿no? O sea, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. La raza lo puede tomar como sea. No, 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 miren, ¿saben qué? Ustedes tómense en este espacio para que liberen su idea. Claro, claro, claro. Me encanta el foco. Bueno, ya que te proyectaste, tengo varios problemas. Veamos Néstor y quiero decir, no, no, no. Yo creo que después de este tiempo de esparcimiento ya pueden... No, nos gustó mucho, nos gustaba mucho la atención y de niños éramos estos primitos que en las reuniones familiares iban y trataban de cantar una canción o descomponíamos canciones. Cambiábamos letras de canciones que ya estaban establecidas. Que de hecho así empezamos, ya más grandes, nosotros nos dedicamos nada a que ver con la música, nunca estudiamos nada a que ver con la música, nos dedicamos a la publicidad política durante más de 12 años. Entonces, ajá, entonces nosotros... Esto te aprendieron todo sobre las letras. Ah, sí, ahí aprendieron. Parece que no, pero sí, porque fue como curtinos en este mundo que te topas de todo, este, es feo y bonito a la vez, para quien le entiende y le sabe, es muy bueno, para quien no le va bien, le es muy feo. Nos tocó vivir esa parte donde íbamos encontrando como que esta pasión que atropellaba siempre. ¿Por qué? Porque nos pegaban un trabajo y a fuerza queríamos componer algo y algo musical. Entonces lo que llevábamos para la política era un video, pero lo del video es, tiene bastante música y ahí nos dejábamos caer. Entonces, fueron 10, 12 años de como estar entrenando, más o menos, de eso sí, ir viendo la reacción del público, qué le gustaba al público, cómo podías llegarle al público. Justo nos toca la transición donde las redes sociales entran a formar una parte inicial de la política y entonces era, ok, vamos a ver, y ya con métricas ver el feedback del público y todo. Entonces, claro que nos sirvió y siempre, siempre, siempre lo decimos, terminamos una campaña que económicamente era buena y era, ¿qué hacemos? A cantar y a componer. Entonces, inconscientemente sabíamos que íbamos para allá, pero sí empezó como nada que ver con esa parte. Y ese trabajo era muy difícil, dejaba muy buen dinero, estaba chido, pero te drenaba por completo. O sea, era demasiado, demasiadas energías alrededor de gente que es muy, muy feo. O sea, terminamos así, pero como dos, tres meses de nada. O sea, nada más ha costado decir de tanta energía. Y también era sentir que a la gente le estabas vendiendo una idea. Mentira. No era. Y éramos buenos, o sea, no éramos nosotros, pero pues te contrataban para... Para limpiar esa imagen. Maquillar. Para hacerlas ver como las personas de fuego. O de repente había personajes que nosotros creábamos de cero. O sea, que decíamos, tú en un año vas a hacer esto, desde ahorita vamos a empezar a trabajar contigo. Paz, paz, empezamos así. Y literalmente eran personajes que salían en sus spots y hablaron y eso y todo. Y tú los conocías y no podían... Sí, sí. O sea, se trababan y no pronunciaban ni palabras bien. Spot donde grabábamos seis, siete horas para decir veinte segundos, treinta segundos. Porque la persona... Y tú lo veías ahí y tú decían, este político es el gay. No, y perfecto, con la combata, la imagen. Así, ajá. Y no retenían. ¿Cuál peña nieto? Sí, tal cual, tal cual. Que lo armaron del negro. Saludos a mi presidente. ¿Cómo te exageran? A los dos. Alex y al... Eso será un problema. No, porque uno se da cuenta justamente de esa imagen y la esposa divina, perfecta, actriz... La novela. Sí, la novela, la novela. Se juntaron la novela perfecta en tres meses. Así lo hacíamos con las personas y luego tú... O sea, la culpa es de ustedes. Pues es una parte, una parte sí. Este marcado es un güey desconfiado, es un tipo egoísta. No, nada, yo tengo que este vato solamente tiene un punto de vista. Solitario en la conquista. Sí, con nadie comparte pistas. Este asesino cada que mata a la gente lo admira y lo ve como un artista. De hecho, Alexa parece broma, pero sí llega un punto en nuestra carrera haciendo eso que decimos, lo platicamos el y yo le digo, ¿sabes qué? A mí me tocaba ver mucho la parte de la relación esta de la negociación. Y yo llegaba con él y le decía, me estoy enfermando, güey. O sea, me estoy enfermando. Porque, claro, ver todo eso... Claro, o sea, era... ¡Ey, déjala! Entonces, sí era un tema que... Le dije, ¿sabes qué? También, imagínate, 12 años de dedicarte a eso, ya había un camino recorrido. Ya era lo más fácil seguir ahí, económicamente hablando, y como estabilidad. Pero no estábamos a gusto. Y si algo hemos tenido, este, Diego y yo, es que hemos sido siempre... que quiere el otro protagonismo también. Este, hemos sido siempre muy honestos. ¡Aww! Y hasta grandote, está precioso. Hemos sido honestos con lo que nos gusta y con lo que hacemos. Y entonces, qué educada persona. ¡Pero saludenme! No denme aquí en mi espacio. Él es el lobo y él es la flaca. No se llaman así, pero así los bautizamos. Tú dime cómo inició tu carrera. ¡Dáblenle ya! ¡Dáblenle ya! Es que los han alimentado, dicen ustedes. Sí, sí, sí. Y por eso ya... No, pasa que la vibra aquí, no sé si la gente crea eso de la vibra en la energía. Nosotros sí. Es muy, como muy en paz. Entonces, se convive mucho con la naturaleza, con los animales. Entonces, sí están muy pegados aquí con nosotros, pero son bien, son muy nobles. Sí, sí, los animalitos. Y bueno, entonces, ¿en qué íbamos? ¿Qué los caras? Sí, sí, sí. De la política, así que... Ah, bueno, entonces, yo le dije, es que ya. Y nos vamos a tardar más. Va a ser más lento. En ese momento, este, Alex nos escuchaban. 150 personas eran nuestros views de las canciones que hacíamos. Entonces, no había por qué apostar a lo que íbamos a apostar nosotros. nada gritaba que... Llegábamos a tener así, subíamos una canción y en una semana teníamos 70 views. Ajá. En una 70. Y cuando llegaban a las 100, decían... Sí, ¿sabes qué es lo peor? Que él y yo... Es duro, es duro. Y justamente esa era una pregunta, porque sí, tú tienes el ánimo, las ganas de hacer la música, de tener un buen rap, pero siendo honestos, este es un género también difícil. Sí, claro. Entonces, vivir de la música, apostarle a decir, bueno, sí, yo soy muy artista, yo tengo el talento, pero la vida es real, necesito pagar mi arriendo, necesito pagar todas las cosas. Ya tengo 30 y tantos años, ya no es este... Ya no es gracia. ya no hago gracia. Si juegas en la cuerda floja, tomas el celular de un fan hacia el agua roja, tú solo eres un artista bueno para todo lo malo, pero si hablamos del arte, el conejito es muy malo. Es que entiéndelo Benito, que si amamos Luis Miguel, a que seas tú no es lo mismo Luis Miguel. La apuesta Alexa totalmente fue esa. O sea, en un momento de nosotros llegamos a decir, a ver, no vamos a tener dinero, no vamos a tener para salir, no vamos a tener para comprar ropa, probablemente vamos a estar batallando para comer, pero, ¿queremos hacer esto? Sí, sí lo queremos hacer, hasta donde tope, sí, no importa que andemos en la calle, no importa, quiero hacer esto, ok. Gracias a Dios salieron las cosas, pero si fue de que estuvimos un año, de que nadie me ve, pero no me importa, no me importa, y aquí estoy, y aquí estoy, y aquí estoy, y de repente, pum, pegó una a una conectó con la gente, y de ahí empezamos otra vez más, para gente como tú, y como otra gente que nos reacciona, nos han ido a dar un chorro, porque lo que sumen de otros lados, es de que, ah, qué bueno que los vi, los vengo de ver de tal reacción, y se va sumando, pero mira tú que no todos los artistas, lo ven de esa manera, así como algunos artistas dicen, oye, no, no quiero que uses mi contenido, al mismo tiempo, uno dice, bueno, pero también, hay la posibilidad de que muchas personas, que no conocían ese artista, pues la puedan ahora conocer, entonces, a mi manera de ver es, bueno, pues, igual complementarlo, sí, ahí está, nosotros lo entendemos, nosotros lo entendemos de los dos lados, o sea, por un lado nosotros, a nosotros, que tenemos pocos seguidores, que ahí vamos y así, nos hace mucha diferencia, también creo que, por ejemplo, no sé, un artista top, este, saca una canción, y a lo mejor alguien, hoy se le ocurre, y se voy a hacer un canal, esto, y empieza a agarrar ese tipo de canciones, pues dices, oye, no me estás ayudando, más bien, yo te estoy terminando a ti, de hacer un material, y también es un tema, en la empresa que, normalmente que está detrás del artista, porque a nosotros, a nosotros nos pasó en chiquito, que ya que, que firmamos con One Air P, que les mandamos un saludo, que es nuestra casa, este, ya ellos, por ejemplo, ya reclamaban, a los artistas que nosotros, digo, a los, a los video reaccionaban, que nosotros no lo reclamábamos, pero pues entendíamos también, lo que hicimos con ellos, pero pues eso no lo tiene, porque hacer toda la gente, y como dice Diego, entendemos cualquier opinión, nosotros dijimos, ok, a los que nos apoyaron en el inicio, vamos a respetarles, esta parte, y hablamos con la, con la empresa, entonces, que pasa, y te lo hacemos extensivo, que, por ejemplo, vas a video reaccionar, a una canción de nosotros, solamente la, la lista que nosotros, le decimos a la empresa, y me pasas el link del video, y tú lo vas a poder monetizar, sin que a nosotros, este se te requería, pero ese contenido, se puede monetizar, nada más nos pasas el link, eso no sé que tanto le gusta, a nuestra empresa, pero fue lo que hablamos con ellos, como, porque así lo veíamos, y más porque decíamos, bueno, es gente que, genuinamente, le gustó nuestro trabajo, o por X o Y razón, hizo caso a su audiencia, estaba video reaccionando, pues nos ayudó en el momento, que no había por qué, y es la manera de reaccionar. O también se puede hacer, lo del compartido, ¿no? Que muchos otros artistas, otros canales, lo hacen así compartido, que creo que también podría ser. O no bloquear los videos, es decir, la monetización es del artista, pero al menos que la gente pueda verlo, y déjame verlo. Que ahí sí, yo no entendería el por qué, te molestaría, si ya tú lo estás monetizando, qué tanto te puede afectar, pero cada que no. Yo también creo que una de las cosas, que ha marcado la diferencia de ustedes, con respecto de pronto a otros raperos, son sus personajes del meridiano, sin todas algunas, algo que marca la diferencia, porque ya desde que tú le pones play al dios, ¿y estos qué? ¿Quiénes son estos? ¿Por qué no se han muerto? ¿Por qué siguen cantando con tanta energía? ¿Por qué siguen cantando con tanta energía? Entonces, no solamente la idea de, hey, vamos a hacer música, vamos a hacer rap, sino de dónde surgieron estos personajes, el por qué se ven viejitos, la experiencia habla por si se lo que. Esos nacieron, esos nacieron, esos iban a ser unos personajes, que iban a trabajar en la política. Era un noticiero político. Ah, era un noticiero político. Iba llamar el noticiero El Meridiano, con sus anfitriones El Meridiano, ¿verdad? Esa era la idea inicial. Esa era la idea. Gracias a Dios, no pasó. Se adquirieron las máscaras y todo, y las tuvimos guardadas como un mes, o un mes y medio o más, ahí guardadas, porque no traíamos el proyecto, la política, ya estábamos enjaquecados de eso, y dijimos, ya no, y aquí están, y no, y luego todavía fuimos a ofrecerla a varios personajes. Un saludo a toda la raza. ¡Saludos! Fuimos a ofrecérselos y decirle, oye, ¿qué te parece si nosotros nos ponemos la máscara, hacemos contenido, creamos esto, te lo damos a ti, tú monetizas lo que monetices, y haces lo que quieras con ellos, y a nosotros nos pagas una iguala nada más mensual, y en ese momento estábamos pidiendo... Una iguala muy baja. Muy baja. O sea, a ver, obviamente no solucionaba el tema nuestro, pero no a las posibilidades que ibas a tener de monetizar un contenido que funcionara, ¿verdad? Sí, sí, o sea, el cuente que estábamos pidiéndole 500 dólares para cada quien, y le decíamos, no, haz eso mensual, y tú monetizas lo que quieras, ¿verdad? Gracias a Dios no pasó, gracias a Dios no tuvimos ese problema, no lo aceptaron, nos dijo, nos dijo esta persona, es que eso no va a funcionar, dijo, sus personajes no van a funcionar. Eso, los viejitos, no lo veo futuro, no creo que jale. No les va a jalar. Entonces, pues nos fuimos medio un poco decepcionados, ¿verdad? Este, y llegamos a casa y todo. Llego, llego un día a la casa, este, ¿a tu casa? Ahí donde tenemos el estudio. Y le digo a, oye, venía el carro, normalmente nos juntamos a trabajar, este, llego ahí, y, y veo que, que venía escuchando una canción, acaba de salir la, una, de Nodal con J Balvin, J Balvin residente. Y luego salió residente. Luego salió residente. Primero residente, le tiró a J Balvin, y luego Nodal le tiró a J Balvin. Ah, salió la de Nodal, y entonces yo le llego a él y le digo, como que era un, una, un coraje ese que dices, ah, yo le puedo hacer que te sientes chingón, de que le puedes hacer, con todo el debido respeto y ubicados y todo, pero, pero con esa sensación de, y le digo a, ay, escucha esto. Y los dos, pues nos da lo mismo, ¿verdad? Pues nos sentimos igual y deberíamos de hacer una, me dice, deberíamos de hacer una tiraera, que no sé qué. Y le digo, sí, estaría con madre. Le digo, pero al final de cuentas éramos, pues, o sea, no nos, si por si ahorita, nos consideramos que apenas vamos, este, posicionándonos, asentiendo, en ese momento nada que ver. Entonces le digo, padre, de repente van a salir dos, y es X, a decir, ah, por muy chingón que seas, este, lo primero que te va a preguntar es, ¿quién eres, güey? o de qué onda va? Y le digo, pero ahí están las máscaras, y le digo, si nos las ponemos. Y le digo, como son viejitos, quizás es más fácil aceptar, normalmente aquí al viejito, bueno, en todos lados al viejito se le permite, hoy le permite, ah, tienen cascarrabias el viejito, o sea, y es terco, pues ya, ya está, ya está muy grande, así va. Entonces le digo, ¿cómo? Lloran desde su mansión, diciéndonos por favor, esto que yo estoy viviendo, les juro que es lo peor. Tomamos esa decisión, y fue el primer golpecito que va a conocer a los viejos, y a partir de ahí, gracias a Dios, a la gente, por este concepto raro, había quien sí veía que eran las máscaras, había quien yo del todo se daba cuenta, les llamaba la atención, luego este morbo de, pues, ¿quién está detrás? ¿Por qué con tantos pantalones está llenando? A decir, que hay, que hay, que la verdad. Esa canción se viralizó, y eso fue la primera vez que dijimos, o sea, que ni qué está pasando aquí, o sea, fue la primera vez que vimos que llegaba una canción de nosotras, por ejemplo, en TikTok, a seis millones en un par de horas, y nosotros éramos de, ¿qué onda? Y de repente nuestro canal empezó a subir, y de esas cosas bonitas de que dices, que estás viendo, y le dábamos así, y le dábamos así, y le dábamos así, y le dábamos así, y qué está pasando, y qué está pasando, ajá, entonces ahí fue el primero que reventó, luego entendimos que el concepto había gustado, que funcionaba, porque nosotros ya habíamos sacado canciones nuestras, no de rap puntualmente, pero eran canciones y todo, y nadie las plaza, nada, pero tocaba aguantar, apretar los dientes, nuestras canciones, no las escuchaban, muchos nos ignoraban, y otros nos maltrataban, pero nosotros seguimos, nunca nos dobló nada, sin saberle una sorpresa el destino, incluso luego ya con los viejos, sacábamos canciones nuestras, como diciendo, ah, ya la hicimos, nadie los que la da, ok, nos quedó claro, hoy sacamos una canción nosotros sin las máscaras, y se mueve, mejor que antes, mejor que antes, pero sacas una canción con la máscara de los viejitos, y déjate una canción, sales con los viejos así, hacerle así, y obviamente nos llena de orgullo, hay gente que nos ha preguntado, pero tú quieres que sea tu cara la mamá, es que no, ese es el punto, nos preguntan, oye, y no te da algo, porque no eres tú, o sea, sí, o sea, sí se siente, se siente en el ego un rasguño, pero normal, veces, chau, 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 yo moreno, esa canción, luego fue el tema con esa canción, que tenía ya como un mes y algo de haber salido, un buen día, de Alexa, pum, es que es tremendo tema, además de que ustedes los mexicanos siempre, sacando a relucir, su patriotismo, defendiendo a los colores de la bandera, un soldado en cada hijo te dio. O sea, todos los mexicanos son súper patriotes. Lo que pasa es que... ...de la canción que la herida van sanando, tragos de amargo licor, el mariachi está sonando, si eres esclavo del amor amargo. Acá todos los dolores se curan con unidad, el amor de mi familia que convence... Yo creo que es la forma en la que el mexicano, a lo menos yo me identifico así en el mundo, a veces es como voy a... O sea, yo como salgo, yo como digo, yo como puedo ensalzar a mi país y todo, porque hay cosas buenas, hay cosas bonitas, obviamente. Entonces, lo empiezas a ver y luego, cuando empiezas a madurar un poco, empiezas también a darte cuenta que la historia de México es increíble, o sea, a nivel cultural, que hay cosas impresionantes. Y que les ha tocado pelear con un montón de gente. Sí, hay mucha historia, hay mucha pantalla detrás de esto que hoy es México, bueno o malo, como dice Dios, entonces, ese te da un cierto valor. Y aparte también que el mexicano, creo que la fortaleza más grande que tiene es su esencia, su personalidad, su manera de ser, su manera de hacer grupo, de apoyar incluso a otros que... O sea, siempre estamos peleando con el bando débil, nos encanta ponernos en el bando débil y pelear, ¿verdad? Entonces, siento que esa parte naturalmente se nos da como mexicanos, y naturalmente también en la parte mediática y como concepto, como tema, conecta mucho. Y también tenemos la suerte que tenemos mucha audiencia en los Estados Unidos, entonces imagínate el que está allá, que se fue de acá a México, está ávido de sentir este patriotismo, ¿verdad? De conectar otra vez con su tierra. Entonces, como que ha sido algo bien bonito, también bien genuino, y pues estamos súper agradecidos. A pesar de que nos duele un poquito el ego, la realidad es que estamos infinitamente agradecidos con la gente, porque siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, gracias a los viejos estamos cumpliendo nuestro sueño, entonces... No, estamos tranquilos, sinceramente, estoy muy orgulloso, y si ven, es que los viejos son lo que están haciendo, pero sabemos que al final de cuentas los que le dan vida a los viejos, pues somos nosotros. No sé, no sé, no sé, dale el crédito completo, porque todo el crédito... Ahorita que vengan ellos a hablar, a ver qué piensan. Son muy prepotentes los viejos. Se saben muy buenos, entonces... Sabes que saben que le gustan a la gente, entonces abusan un poco, de repente. No, pues qué bueno que se tengan confianza, que tengan ese orgullo mexicano, como tiene que ser que son muy orgullositos ustedes, los mexicanos, debo decir esto. Pero es que es lo que te digo, como que no hay... O sea, bueno, no sé si lo digo, dices, pues que otra cosa presumo, no, pues que vamos a los madrastros, o sea, es como nuestra manera de ir al mundo, por así decirlo. Tienen toda la razón. Como ustedes me estaban hablando de que duraron muchos años trabajando en este tema del ambiente político, pues es que es pregunta obligada la que les voy a hacer. O sea, ustedes no crean que se van a librar de mí. A ver, a ver, a ver. Dale, dale. Además de que yo no sé si ustedes sepan, pero yo tengo un segundo canal que se llama Alexa López Ojo, donde solo hablo de política. No, 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 no. Así que... A ver, a ver. Tengan miedo. Tenemos 12 años de experiencia viendo cómo salen por la tangente los políticos. Ay, hombre, va a estar bien, va a estar anticipada. Ya aprendieron algo. No, mentiras. Humildemente, dentro de todo lo que he podido aprender en el ambiente político mexicano, yo pensaba que Colombia era el país más corrupto hasta que empecé a enterarme de la política aquí en México y me empecé a dar cuenta y dije, no inventen, es brutal el tema, ¿no? Pero han habido unos cambios en estos últimos años que a mí personalmente como extranjera lo veo, me llama la atención. Admiro que a veces siente AMLO. Creo que ha hecho unas cosas impresionantes en tan poco tiempo, sobre todo con lo tangible, con lo que uno puede ver, con lo de aquí, allá, por ejemplo, visité el aire. Impresionante. El Istmo de Tehuantepec, el aeropuerto en Tulum, el Felipe Carrillo. Sí, ¿qué le pasó con eso? Un tremendo, un montón de cosas físicas. La refinería Olmeca, las otras refinerías que empezó a andar. O sea, muchas cosas que tú te das cuenta físicas, ¿no? Que te salen del típico discurso de, ay, sí, la paz, el político. Sí, claro, claro. A mí, a mí, ¿no? A mí me parece eso. Y también es la influencia que él tiene en Latinoamérica, porque lo escuchan, porque su voz vale. Y eso no es fácil. Sí, no es lo más complicado. O sea, si, por ejemplo, el presidente actual de Colombia fuera y dijera algo, no lo van a escuchar de la misma manera en cómo lo hacen, además de que México es el hermano mayor, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes, por ejemplo, de ese cambio, de esa transición, cómo ven actualmente ustedes? Obvio, 100 años de corrupción no se van a mejorar en un sexenio, pero ¿qué opinan ustedes a nivel personal del gobierno actual? Mira, yo creo, yo creo, sinceramente, para dar una opinión del gobierno, yo creo que tienes que saber exactamente qué está pasando, ¿no? Bueno, por lo menos de este siguiente año. Y lo que yo veo, o sea, desde acá, de una persona que se pone una máscara viejito, ¿verdad? Partiendo la seriedad de Diana. Partiendo desde ahí, yo creo que la diferencia de antes a ahora, aparte de todo, obviamente, lo que debe estar como que concreto y con sustancia, pero creo que lo que es muy importante es que él es su prensa. O sea, no hay de qué, a ver qué nota sale mañana. No, él sale a las 7 de la mañana a hablar todos los días. Entonces, no hay prensa. O sea, él es quien se comunica directamente con la gente, con la comunidad. Entonces, si hay un escándalo ahorita y dicen, el presidente no sé qué, no sé qué, mañana a las 7 de la mañana él sale y a hablar del tema. Mira, no ataca. Y creo que ahí la comunicación con la gente, o sea, creo que eso ha hecho que se haga como, se mane más esa comunidad o la unión con ese presidente, ¿no? Es decir, me va a salir mañana a explicar qué está pasando con esto. Después de 12 años de estar metidos, mal que viene en eso, a escala y a veces un poco más grande pero no pegados aquí al centro. Nosotros entendimos que la clave estaba, la clave, yo no me voy a ir a si es mejor o peor, pero la clave en lo que acaba de decir de esta que es clara que es la diferencia que es lo que tú dices, que la gente te defienda, que la gente te escuche, que comuniques con la gente. La clave para lograr esta comunicación era ser distinto a lo que había venido durante mucho tiempo. ¿Y qué era lo más distinto? Esto, poder comunicar, quitar la figura del político acá arriba, bajarme más a soy yo del pueblo ¿por qué? Porque eres una figura de identificación con la gente. Entonces, este presidente, creo yo, hablando con la misma seriedad del viejito que te hicimos y sin ser experto, creo que se parece más a su figura, si se lo manejan, si es real o no, es otro tema. La figura que él emana hacia ese pueblo se parece más al mexicano que a lo mejor lo que había antes. ¿Verdad? Entonces, le quitó estas barreras con movimientos, eso sí, desde acá como espectador viendo la operación política, cosas que ha hecho, las estrategias, tiene un equipo buenísimo, se conjuntaron muchas cosas, la carrera de él de mucho tiempo, este... Creo que fue un momento. Un momento que se prestó y él, al siempre estar ahí, nosotros tenemos una frase que no es nuestra, pero que nos gusta que es la de la musa te tiene que encontrar trabajando. Entonces, llegó esta oportunidad única, pero él estaba ahí desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que esta como congruencia de todas estas cosas ha logrado ese efecto. Como dice Diego, no estamos tan pegados, por ejemplo, tú ahorita me dijiste varias cosas de las cuales no las he ido a ver y no estoy tan enterado, también por lo mismo de que quedamos un poco asqueados de la política que nos tocó a nosotros. Me imagino, ya no creen nada. Claro, y es lo más difícil, la gente está comprobada, nosotros lo veíamos en estadísticas, contra eso luchábamos, con la figura del político es la más gastada. Entonces, ¿cómo hacemos para que conecte otra vez? ¿Cómo hacemos para...? Entonces, hay maneras, creo que él tiene muchas cosas y se conjuntaron y es el fenómeno este que sucedió. Yo creo que el presidente AMLO también mostrar, por ejemplo, el canal de YouTube que tiene, que tiene su nombre, ¿no? Y que tiene ya casi cuatro millones de seguidores. Pues es el máximo influencer del país. Y no solo eso, no sé si ustedes supieron que acaba de tomar la posición número tres de streamers, se le ganó a los españoles siendo streamers, y es el presidente, ¿no? Entonces, ahí uno se da cuenta de lo politizado y de lo informado que están los mexicanos también, de que ya no comen cuenta, de que ya no creen, no todos, pero por lo menos ya si escuchan algo en la televisión se lo van a preguntar dos veces y van a decir, bueno, ¿aquí qué? Vino a quitar muchas cosas que estaban como ya preestablecidas en la que México decía, es que así es, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Por ejemplo, a los expresidentes se les pagaban muchísimo dinero, o sea, eras presidente de México y pues ya tenías resuelta la vida para siempre, ¿no? Y te dan una la nota y pensiones y seguros y cosas. Y son cosas que quizás no entendamos al cien, el trasfondo, pero al menos hacia la gente, dices, recuperó parte del dinero que por qué te tendríamos que estar dando. este tipo de ejercicios muy mexicanos conectan, conectan mucho. Y sí, yo creo que eso, ser el principal portavoz de tu mensaje esa es la clave. O sea, si tú estás ahí, lo acabas de decir, si estás aparte estadísticamente posicionándote, pues te dedicas a lo mismo, igual que nosotros al final de cuentas, vas generando un podercito, alguna audiencia que es importante porque ahí estás, ahí estás, ahí estás y él lo está haciendo muy bien. Sí, además de que creo que es de los pocos políticos que literalmente se ha tomado el trabajo de ir a visitar los diferentes municipios, de conocer, como dices tú, pie a pie sentarse con la gente y comer su comida, la señora que prepara en el comalito y creo que eso también, como dicen ustedes, le genera a la gente decir, oye, este sí es mi presidente, mi pejidente, mi pejidente, entonces, pues sí, creo que está haciendo un buen trabajo mi manera de verlo. Algunos todavía dicen que no, otros dicen que sí, yo digo, pero yo siempre les digo que hagan el siguiente ejercicio, que hagan una lista de lo que hicieron en cuanto a obras y construcciones desde hace 40 años versus lo que él lleva de sexenio. La listica y ya, muéstrenmela. Y convénzanme. Y convénzanme. Sí, la política es un tema que al final creo que es como la religión, polémico, y no se van a acabar la diversidad de opiniones, pero como dices, hay cosas que son tangibles y contundentes. Pero te repito, nosotros, ¿sabes de cuenta que oímos política y hasta nos da escalofríos, te lo juro? O sea, no por él, no por él, obviamente, de lo que nos tocó a nosotros en su momento. Y que creemos y sabemos que no todos son ni muy buenos ni muy malos, hay de todo. Sí, definitivamente. Y bueno, ¿ya tienen corcholata ustedes o qué? ¿Qué es corcholata? ¿Cómo así, mexicanos? La corcholata para nosotros es la taparrosca del refresco. se les dice también así a los candidatos a la presidencia. Ya, 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 la ficha, ya, ya. La ficha, bueno, esa expresión no, pues según lo que a mí me han contado se les dice corcholata a los presidenciales, o sea, nos quedan de candidatos a la presidencia. Se denle un momento que viene mi vida. ¿Qué es lo que se les dice? ¿Qué es lo que se les dice? ¿Qué es lo que se les dice? Muy probablemente, es muy probablemente por obligación cívica. Nada más, porque a lo mejor mi mamá me va a decir vayan a votar, ¿verdad? Pero no es, o sea, ya no nos apasiona. Ajá, ya no. Ya están cansados. Nosotros estuvimos adentro, nosotros vimos, nosotros comimos de ahí, nosotros se nos queda de haber muchísimo dinero también, hay que decirlo. Malditas, entonces, ya, o sea, yo no empecé a salir los nombres. Cualquier cosa es con ella, ¿eh? Deudores, moros, así en la misma. Sí, nos tocó muy feo el baile a nosotros en la política, Alexia, por eso sí, están hastiados. Entendemos que es importante para los mexicanos como país estar informados, es importante no emitir una opinión como la nuestra, ahorita sí al calor, sin saber, menos un voto, sin conocer las propuestas, sin saber, sin ir a estas cosas contundentes o datos o experiencia, incluso es importante ir a ver qué ha pasado, lo nuevo. Sin embargo, este, a nosotros puntualmente, te digo, a lo mejor ya, más adelante, vamos a volver a, va a sanar esta herida porque no, porque así lo vemos como que es un fantasma, un traumita, ¿verdad? Que preferimos voltear hacia otro lado y estar ahí. los entiendo a la perfección. Pero no se preocupen, van a hacer la tarea, van a averiguar quién es Sonia y ya votan. Ok, perfecto. A lo mejor el Miriam ya no sabe más de política, si no saben, te la van a inventar. Ahorita Bonnie le dio, tío. Sí, sí, Yo votaría por Diano, por mi hermano, por mi hermano Diano votaría. Bueno, muchachos, aquí para terminar, quiero que me digan una primicia, algo que nunca hayan contado en una entrevista, algo que nadie sepa, que alguien diga, es que por esta primicia le voy a dar click a este video. Yo te lo voy a contar. A ver, una primicia de usted. ¿Cómo se hizo Orgullo Moreno? ¿Cuál fue? ¿Cómo se creó? Orgullo Moreno es la canción que más visto tenemos. Estamos entre los cinco millones y medio más o menos. Y en Spotify y en las demás también es la que más tiene. Orgullo Moreno, estábamos en el estudio, mi hermano y yo, y queríamos hacer una canción para México, queríamos hacer una canción como que de toda la historia y toda esta onda, ¿no? Y hicimos, antes de iniciarlo, nosotros somos muy creyentes en energías y en la energía que dejan los antepasados y que los espíritus no se van y toda esta onda, ¿no? Queríamos crear algo bueno, fregón, algo que nos reventara. Que sepa el mundo que soy de orgullo moreno y hicimos como un, pues, siquiera se puede decir ritual, siquiera, o como sea, pero literalmente hablamos y dijimos, a ver, vamos a escribir de nuestros antepasados. Hay una, antes, te voy a interrumpir tantito. No, no, no. Nos gusta, de lo que creemos, nos gusta ver videos y conocer historias y hay una historia que conocemos puntual que es la de una, una chamana, una chamana mexicana que se llamaba Pachita, ¿sí? Que ya era conocida por, fue estudiada por científicos, nunca entendieron que era realmente o cómo lo hacía, pero ella lograba hacer operaciones, este, en, aquí, por ejemplo, cirugías, pero cirugías de estas que necesitas, este, zona estéril y, bueno, ella agarraba literal así tal cual un pulmón y lo levantaba el pulmón podrido y le ponían mágicamente otro pulmón sano y lo metía sin ese tema de la compatibilidad y que nada y pasaba las manos y estaba sano, no había herida, o sea, una cosa así, fue estudiada por científicos de todo el mundo. Hay evidencia de todo esto que nos estamos diciendo, hay fotografías, hay todo esto. Entonces nos fascinaba y en nuestras pláticas previas a escribir y todo era, llegaba y le contaba algo y me contaba algo, oye, y es que te acuerdas lo que vimos y quedas, sí, y este, y entonces nos fascinaba esta posibilidad y ella, yo me acuerdo que daba la explicación de que ella invocaba al hermano Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es un emperador, el último emperador. El último emperador a quien le quemaron los pies. Entonces, el hermanito Cuauhtémoc era la invocación a quien ella se dirigía y que él era el que le daba el poder, ¿verdad? Entonces, bajo esta primicia o bajo esta onda por así eso, ahora sí, llegó a la casa y todo y dijimos, bueno, vamos a una rola, y dije, bueno, vamos a invocar y nos paramos los dos y alzamos nuestras manos y somos creyentes de energía y realmente la creemos y empezamos los dos a hacer un sin saber nada. Esto te iba preguntando si no tenían un pronto error. Pero ahora estamos abriendo el coñetín. Pero no, no, en su momento no fue como... Uy, pero, muy mal. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros no teníamos mucho de que aquí se quiera o que aquí se quiera. Muchos hijos, no, 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 entonces, ¿qué osotras damos? Obviamente desde la energía buena y pura y sana diciendo, así tal cual, dijimos, ok, Pachita y hermanito Cuauhtemo y venga aquí Wichilopoztli y venga aquí los dioses mexicanos. Queremos hacer algo chido. Claro, y todos nuestros dioses y toda la cultura maya y empezamos a mencionarles y todo y salió Orgullo Moreno. La escribimos en 20 minutos. Sí. Nos tardamos más en lo que hicimos en estar primero aventándonos unas bebiditas platicando, haciendo freestyle alcohólicas. Esa chamánica, ¿no? Sí, sí, antes de que piense que preparamos brebajes o algo, ¿qué? Alcohólicas. Son las bebidas con muy terrenal, todo muy terrenal. Sangre de bebé. Pues yo sí pensé preparar en un brebaje. Podemos decir que era algo tradicional mexicano. Mezcalí. Pero qué? Vamos a decir que preparamos unas bebidas. Tengo una fórmula secreta que nadie puede tener. No, la venden en el Oxxo. La venden en el Oxxo dos por uno a la gota del hostal. Entonces, nos relajamos un poquito, empezamos a cantar, cantar lo que nos gusta cantar, estar rapeada y todo y entonces sí, órale, pum. Pero fue después de este, o sea, fue muy claro porque tenemos al día de hoy yo creo que ya más de 100 canciones, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho? Sí, más de 100 canciones y esa fue especial en cuanto a esto. La única que hemos hecho eso y es la que fue, o sea. Pues muchachos, hagamos ese ritmo otra vez, ¿verdad? Sí, que no. Nadiejo, no está asustando el ritmo. Hoy tapitos, no sé. Solo hay que, se le ench podía sin la vida. Y además, en más pocos nortales, en cientos colombianos, en cientos, ¿verdad? ¿Verdad? Toda la proenzuela después han desaparecido por aquí. Es la última vez que la gente se murió lo único que decimos es después de esta entrevista publicada, no importa y entonces aparecemos ya, ni modos estaremos allá en la paja ah bueno, listo, interesante el dato así que gracias chicos por contarnos un poquito de su opinión en general de su historia y nada, pues fuerza, si uno puede para la música y ya saben para que vayan a su canal, los flexi los apoyen, vean sus videos también cuando están así, sin las máscaras o luego que vayan a hacer alguna actividad como cocinar, dejen corriendo en serio, eso nos ayuda bastante o sea, si ya llegaron aquí y lo van a hacer por Alex si no les gustó, nada más déjenlo ahí corriendo ponen el mute así estoy yo diciéndole a mi familia ustedes solo pónganlo a reproducirlo con eso nos ayudan deja correr todos los anuncios que te salgan literalmente así que gracias chicos gracias a ustedes por el espacio y por haber respondido porque a veces no es tan fácil comunicarse muchas gracias y también el esfuerzo enorme que haces venir desde lejísimos a eso de verdad así se valora se te agradece y también te agradecemos porque nosotros sabemos lo que es no tan fácil y lo que significa abrirle las puertas de tu audiencia a otras personas entonces te lo agradecemos también bastante, lo mencionábamos también entre broma y broma pero ejercicio por muy grande muy pequeño que en este caso no es pequeño pero hemos visto que lo que sea funciona así empezamos nosotros así empezamos nosotros así nos la hemos llevado nosotros entonces siempre agradecidos y pues esperamos que México te esté tratando muy bien te siga tratando muy bien y esta es tu casa gracias porque mía no es de otra persona mira aquí yo estoy rentando bienvenido a mi casa que no es mi casa háganle a ver listo mijos aquí le vamos a dar la bienvenida a él meridiano sus favoritos a los más hijos muchas gracias muchas gracias a toda la gente qué privilegio el de tu audiencia compórtate más humilde pero eso no va conmigo por eso pero se lo están invitando una disculpa señorita muchas gracias bienvenida bienvenida a México y a este humilde quería decirte a lo que pasa es que me sentía medio cansado ¿esos cogos colombiano? sí quería hacer una pregunta no 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 tus cosas las consigues tú a ver no 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 y me dijeron este es un pueblo mágico por eso no no aquí viene de Colombia la señorita ¿qué más magia necesitamos? ya no aplácate compórtate en la entrevista ahora sí cuéntanos gracias ¿qué se siente ser tan famoso? o sea es tu edad méntenme es algo normal para mí normal o sea a mí a esta edad muy pocas cosas hacen que se me pare los pelitos eso se puede entender mal porque dices así que se me pare y así la pausa estuvo en tu cabeza yo estoy hablando es normal es normal iba a pasar una vez que demostramos nuestro talento la gente pues lo pudo ver y dijo mira la gente es ignorante ¿me estás regañando a mí? ¿le vas a ofender a la audiencia? pero muchos de ustedes saben que sí son la mayoría no debe ser pero no hay necesidad nos queremos mucho como quieran gracias por escuchar que se siente bonito al final de mayo bueno cuéntenos un poquito de la personalidad a ver la persona cada uno se va a describir humildemente bueno a mí me va a traer a todos yo sería el drogadicto no ni merda la verdad la verdad es mucho de ese tipo de cosas rigo trigo todas esas cosas con cerveza andale andale para que amarre la niña sabe la niña sabe cosas porque no puedes dar tu opinión nomás así sin haberlo no 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 es que yo vengo de Colombia como está Pablo Emilio como está Pablo Emilio eso no es que mira mejor pregúntale por Gabriel Nostia Márquez de Gabriel Nostia Márquez de Gabriel Nostia Márquez también hace líneas muy buenas son líneas al final de cuentas a mí me gustan pero bueno como está el gao ah no ya ya no están no 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 se andan dardando una fiestola no 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 pero bueno descríbanse descríbanse como se describen o sea yo sería muy sexual sexual pero me gustan las jovencitas o sí o sea no voy a decir los chiquitos porque no me voy a alburear solo pero me gustan no voy a decir los menores tampoco porque no me voy a meter en un problema legal no no bueno pero es que casi cualquier cosa es menor a mí lo vas a entender pero sí me gustan las señoritas que yo cumplo en la media entonces yo sería así sería que soy térrico soy térrico yo soy tu sombrero se cayó venga ya que se le cayó el sombrero y lo puedo tocar sí claro que sí se van a agarrar la pelona bien esto no lo hace cualquiera sí o no 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 se paró se paró se agarró el sombrero se agarró la pelona y se paró es muy chévere me gusta hace caldita ¿quién es novio? es un cumplido está siendo amable en la salida ay miren que miren que sí mi esposo es mexicano ¿qué le gusta el chile mexicano? qué bueno entonces has probado el chile que verdaderamente pica claro me gusta el chile mexicano me encanta ¿te gustaba el jalapeño o el pajarito? el pajarito ese chile es bastante picoso es más picoso ¿tú cómo te describirías? yo sería drogarito sexual y terco básicamente yo pito chico pito chico pito chico? ahí sí Alexa ahí sí no nos lo están siempre me traicionó mi chucacete o sea que pajarito estaba siendo amable al chile de baile no, no la verdad es que yo soy una persona pues muy amorosa muy sensata no es cierto ya no platícale ¿cómo tratas a Hortensia? bueno de la Hortensia también si se merece que yo no, no es que eso no está bien es que Alexa aquí en México tenemos costumbres y tradiciones ¿verdad? entonces aquí la mujer pues ahorita que igual y que esas cosas pero son cosas de los millennials ¿sí? él tiene otras costumbres y tradiciones te la va a estar chivando eso es que no 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 es entonces estas costumbres y tradiciones son costumbres y tradiciones el que no las entienda lo entiendo al menos así era en mi época ¿sí? oye que qué nada y luego ya en la de man está de man yo creo que está ahí estuvo bien de las costumbres y tradiciones por eso traigo las de man entonces él sería ¿cuál es tu personalidad? mi personalidad soy muy bueno soy una persona bastante entendida soy el que le tiene que estar diciendo a Almer que no se saque la pelona cada rato soy el cerebro humildemente el cerebro del grupo así me describiría bueno ustedes son hermanos primos somos hermanos somos hermanos somos gemelos yo nací primero soy el mayor son gemelos yo traigo toda la experiencia que él no tuvo durante 17 segundos entonces esa es la gran diferencia eso que tú dices siempre se formaron los órganos sexuales y luego tocó que están engañando eso me dijo el doctor yo le fui le pagué al doctor le dije necesito que me explique por qué él ya no sabía ser qué sabe el doctor hombre el doctor dijo qué qué chingas no yo le pagué pero esa sería básicamente y pues la verdad es que nuestra personalidad es la de dejarle claro a la gente que nos pelan toda la verga a eso iba yo yo a eso iba la verdad pero me lo ganó ves como nos completamos las frases claro bueno y de dónde viene ese talento de la creación musical de las buenas letras de la inspiración de dónde yo siempre lo tuve pero no lo quise mostrar porque yo sabía que el día que lo hiciera iba a partir el mundo con mis niños es un mamón esto es un mamón a ver esto lo estuve preparando en realidad el que lo tenía siempre era yo yo lo tuve y yo dije estos pendejos creen que rapean déjame les enseño la realidad es que nosotros somos el paquete que viene somos el tupac del rap si me entiendes esas son barras y están desbancando muchos jóvenes que están rapeando principalmente desbancando esa es una palabra que está bien desbancando desbancando quitándole el puesto a un joven fíjate que principalmente a los coches que te gordo se creen con talento y están tercos a la lección que ellos van a pegar un día no lo ve nadie pobre el pendejo de los detalles y el grandote se nota el pendejo se nota se nota lo que tiene el grandote lo tiene el pendejo está lleno de tener un día eso yo no sé yo te digo porque yo sé no le pegues a la mesa no le pegues a la mesa si yo no vas a poder estar con Franca es que mía nunca entonces pues nos dimos cuenta de repente cuando yo empecé a rapear dije ¿por qué sueno tan genial? ¿verdad? y luego le escuchaba a mi hermano y dije humildemente ¿por qué sueno tan genial? y entonces nos dimos cuenta que éramos genial y dijimos ok tenemos que darle a toda la gente ignorante que no conoce nada de la vida ni de la música pues tengo que compartir después de los Beatles ¿quién? nosotros los Beatles humildemente ¿nosotros y quién? nadie más ya no está García Márquez ¿quién cae? tú ya no ya no está ni Octavio ni García Márquez ni Gabo ¿qué doy yo? bueno y ustedes son más famosos en Estados Unidos o en México se me hace que en todos lados Alex humildemente también su audiencia está distribuida y próximamente ya en Colombia en Colombia fíjate que quiero ir hablando contigo porque yo he visto allá ¿por qué lo haces así? no bueno es que yo he visto ¿por qué dices yo he visto allá y lo haces así? es que ese es un mito muy grande ¿qué significa eso? un mito que dicen que sí que hay que ir para allá ¿cómo no? si tienen que ir allá hay que formarse en esa cola nos formamos el tiempo que sea necesario con tal de llegar hay que formarse ahí si nos gustaría ir para Colombia si pusiera consumir las cosas ahí el producto típico de la región una bandejita paisa una ajeada no 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 la cocaína la cocaína es como decir que vienes aquí y no vas por la Sierra Madre y no fumas un buen churrito de marihuana Alex eso ya está además pues a ese plan no me han invitado pues ustedes no están haciendo eso no va a ser no están sarmados no 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 pero ahorita se están armando algo claro que sí ahorita hay un muchacho que ahí nos está cocinando parte de nuestro equipo una persona la labor de esa persona es única y exclusivamente enrollar así es lo vimos en el Snoop Dogg y nos gustó y dijimos bueno gana 160 mil pesos mensuales enrollando porque la labor es importantísima imagínate que me lo haya mal rolao con un coco o una rama no esas chicas no esas chicas bueno Vival bueno pues nada lúcenos con un poquito de su talento cántense en algo sí mira cantamos cantamos la de azul de Christian Castro la de Christian Castro esperan algo facilito vuelve a ver déjame una de Luis Miguel una de Luis Miguel con temor que sepa el mundo que soy orgullo morano ande donde ande no olvido de donde vengo traigo la sangre de un idiota terreno el fuego un 10 el 10 en los pies del pan baila con una simple frase te explicaré cómo es mi gente si maltratas a un carnal te devora la serpiente empicada va emplumada desquiciada el águila real le arranca la cabeza quien te ha ido sin la fe si no es un ejército cautivo esperando la señal para comer al enemigo pues yo postre dime si es rival o amigo en el ejército me cita tus guerreros siguen vivo soy un monstruo con la hueva mis rimas envenenadas hoy me llaman Quetzalcóatl soy la serpiente emplumada dueño de la tempestad y del tempo está muy claro un diluvio de verde en la extremidad ser certero en mi distancia y lo encamina el flechador del cielo pero con rimas cultura de mi tierra que nunca se acaba con águilas y estrellas que vuelan desde la náhuatl que sepa el mundo que soy de orgullo moreno andé donde andé no olvido de donde vengo traigo la sangre de un indio todoterreno el fuego con un diez son los pies de Cuauhtémoc yo creo que ya estuvo bien ya estuvo bien yo quería darle otra vuelta muchas gracias me encanta va a estar pasando un sombrero por sus lugares en los super stickers lo pueden ver dónele mucho aquí a la señorita por tener a nombre nuestro oigan viva el meridiano viva México claro viva Colombia también que viva México y que viva Colombia gracias me encanta bueno pues muchas gracias yo ya los iré dejando porque yo creo que se les acercan a la hora de dormir o de morir cualquiera de las dos o de morir una de las dos va a llegar así es estamos listos claro que sí despidámonos con un viva México ¿les parece? claro que sí espera, espera a ver es viva México o viva México cabrones porque aquí es viva México cabrones cabrones listo uno, dos, tres viva México cabrones viva México 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 somos las líneas que parten el mundo hermano el meridiano no, nada cuando está raro